¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Y por favor, Toca, arriba! Es que tan grande lo que siento, que no encuentro la madera Es decirte que en mis sueños, tú te encuentras de primera Oye bien lo que te digo, mi futuro esté contigo Ya encontré a la hembra, que transforma mi sentido Que siempre estará conmigo, en la mala y en la buena ¿Dónde está la moera? ¡Vaya Bonito, guaca! ¡Vaya Bonito! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Va! 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 Un momentico Yo estoy feliz de estar aquí con mi gente de Magangue ¿Dónde están las mujeres solteras? Te estoy diciendo, Juanca, que nos mudemos para Magangue ¿Viste? Acá abunda la mujer soltera Hágamele un pase, Juanca A todas las mujeres solteras lindas de Magangue ¿Qué dice? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!